Con los medios gráficos, con el cinturón, que va a pasar John Mírez también. Mario, John, sí. Perdón, perdón. Mario, perdón. Mario Espina. Mario, ¿dónde está Mario, tío? Estaba aquí hace un momento. Sí, no sale en la foto, eh. O viene ya, no sale en la foto. Espera. Que esto es así. Había salido fuera. Estaba fuera yo, había salido para fuera. ¿A qué ha ido fuera? Si estaba aquí hace un minuto. Espera, espera un poquito a Mario. ¿Hacemos primero con John? Con el cinturón. Sí, venga. ¿Qué tal? ¿Qué ha sido? John, pérate más. Ahora voy a sudar. Pachi, ¿me sacas y no me pasas? Me pasa. Hacemos ahora con violeta, si es parte, aquí, debajo de su almite. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vemos esta sesión de Manobras junto a su entrenador, a Chuchi del Valle del MGZ. Les recuerdo que John Miguez hizo su debut el 15 de julio de 2017. Cuenta con tan sólo 22 años de edad. Como decimos aspirante. al Walter del Campeonato de España y este próximo fin de semana se disputa el Campeonato del Mundo Junior del Consejo Mundial de Boxeo con una altura de 167 centímetros. John Miguez cuenta con nueve combates en su haber, no conoce la derrota, nueve victorias y cinco caos a su favor, el competidor del MGZ Okinawa. El Campeonato del Campeonato de España Bueno pues si les parece continuamos con el tercero de los competidores que se va a subir al ring de este Max Zender, su rival será Norbert Tima. Ospina lleva tiempo soñando con este día y nosotros también. Le hemos visto crecer poco a poco a lo largo de más de 60 combates que ha realizado de boxeo olímpico y su actitud como siempre ha sido ejemplar. Le hemos visto batirse el cobre contra boxeadores de la talla de Samuel Carmona, Martín Molina y Gabriel Escobar, entre otros, consiguiendo varias medallas de plata en los nacionales. A Mario le toca ya su debut en el boxeo rentado y en cuanto le ate las cuerdas de los guantes su entrenador Chuchi del Valle del MGZ le veremos sobre el ring en este entrenamiento previo que ha estabilado el próximo sábado en el frontón Vizcaya del Winter of Fire 4. Recibamos con un fuerte aplauso a Mario Super Mario Ospina. Recibamos con un fuerte aplauso a Mario Super Mario Ospina. Recibamos con un fuerte aplauso a Mario Super Mario Ospina. Recibamos con un outlookon roll. Recibamos con un poco de agua. Aimana de todo el horno a Mario Sabolo. Recibamos con un poco de agua y向cara los huevos por lo cannabis. Yș diseño el team más? Obvio Recibamos con un tipo de agua solo Him empan людиas. Año Creacion de T darle al bienven y cada paso de aguaędrón a Mario Obvio que har invalidó el aguaim cagada. Gracias. Y a Violeta González, pero antes de nada, ahora sí que ahora que está Mario, si quieres chuchino en el guantes, hacemos la fotito de los tres competidores para los medios de comunicación. Les recordamos este próximo sábado en el Zondón Vizcaya, el Winter on Fire 4, organizado por la promotora MTZ, donde además del combate de Mario Espina, se podrá ver el enfrentamiento de... Venga, bien, ok. Si es posible, disculpame. ¿Dónde lo pongo? Yo lo pondría ahí. Vale, sí, sí, ahí está. ¿Vosotros por un poquito más hacia aquí? Salir un poquito para que... Eso, eso sí, perfecto. Ok. Muy bien. Les recuerdo que en la velada del sábado también podremos volver a ver el regreso de Saúl Quilluna, como decimos Mario Espina, que está por aquí, Super Mario, Nani Suárez, Sadri Jiménez y Violeta González, que disputará el cinturón de campeona de España y John Miguez, el campeonato del mundo junior del Consejo Mundial de Boxeo en este Winter on Fire 4, organizado por el Team MGZ. ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.